Como saben algunos de ustedes, yo tengo un servidor de Discord, Coffee with the Ninjas, y pues no he estado tan activo que digamos últimamente. Así que empecé a ver otros servidores y vi que hacían concursos, así que le dije a los mods y me dijeron que sí, pusimos el primer anuncio de que íbamos a hacer el concurso de mods de Ninjago, donde tenía que hacer una construcción original acerca de Ninjago, la cual nos dio muy buenos resultados. Pero antes de llegar a eso, es que no estaré solo, ya que estará otro youtuber de Ninjago, el Yalker25. Y no solo estará él, también estará el patrocinador KevinJN. Hola, bienvenidos al concurso de mods de Ninjago, y como ven estoy aquí con KevinJN, también estamos aquí con Tails, que no va a hablar porque no tiene micro, y con Félix, que es el que está grabando este vídeo, y Galker no es ahorita porque se va a conectar en un rato. Ahora ya veo. Este. Bueno. A ver, ese. Pues no sé, es que lo veo muy simple, si te sientes. Pues, no está mal, no está mal. No está mal. Está decente. No está mal, pero como que lo veo muy fuera de lugar, en lo que sería un set de Ninjago, o así. Por más que nada, por los ojos y eso. Sí. También que está muy delgado en el dragón, entonces, como, no sé, no me... Gael, Jay, Legos y más. Legos y más. Y se supone que este es un mod del taladro de Kouli. Es que mandó otro. Ahí mandó otro. Sí. Este está mejor, este está mejor. La moto. Este está mejor porque aquí tienen los colores de las piezas. Aquí sí tienen los colores de las piezas. Oh, el Ultra Steel Raider. Este sí está bueno. No tiene esa gama de colores monocromáticos como el blanco o el negro, pero... Si saltamos eso, creo que está bien. Se ve bien. Oh, esta moto me gusta, me gusta. Me gusta el detalle de que brilla, me gusta el detalle de que brilla. Yo siento que para ser una moto está como muy cuadrada, no sé. Yo siento eso. Lo que me gustó es que tiene al menos esta cosa del... ¿Cómo se llama? Oh. El halcón. Oh, se ve bonito así. Es original. Creo que puede mejorar. Me recuerda al set de... De... De Infinity Saga. El que es de... Ah, sí, 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 sí. Me recuerda a ese. Es un amigo. Que... El del Overlord, ¿no? Sí, ese es el que yo decía. Albert, o sea, es que es un amigo y no significa que tenga más ventajas de ganar. De hecho, eso es mentira. Por eso va a ganarte irse el concurso. Mira, pues no está mal. Me gusta, me gusta, pero lo único que siento que está un poquito mal es que los conectores son grises en vez de negro. ¿Cuál sigue? Pues sí, pues sí, pues sí. Flopa, comandante. Flopa. Se llama Flopa, ya. Al tener el premio este, güey. Chuta, ser representante de Vela. El mech es como una versión de la temporada 8, pero a escala más... A escala más de los mechs de Marvel. No me gustan mucho los piernitos. Para lo robusto que es, es como... No sé. No puedo decir. Mi cliente es Cleopatra. Entonces es como hacer una persona humanoide, pero con ego. ¿Tiene que ver con Ninjago? No. No. Descalificado. Ya descalificado y ya saquenlo, saquenlo tú fuera. Ese me gustó. Me gustó mucho. Las voces. Me gustó mucho. Le daría el premio, si no fue, porque es mi amigo y eso se vería mucho. Digo, como corrección. Mira, me gustó mucho las técnicas y cómo hizo las voces. Le puso la nubecita de Numo y todo, el puño de fuego, todo. Me gusta. Este me gusta mucho. Este lo hizo. A ver si se le gustó. No, es VAP, es VAP, es VAP. VAP está participando en la Super Conferencia. No, es que no, es que no tiene Discord. El mek de Evo fue ese bueno. Si el Megazord fuera bueno. Mira, el mek no está mal. O sea, no está mal. Tiene buena proporción y todo. Pero está muy bueno. ¿Está bien? Sí, estoy haciendo una cosa. Y es que la espada es como muy delgada para el mek. El mek es gigante. Ahí se ve con la minifigura, es gigante. A ver, a ver, a ver con la minifigura. Ah, como un samurai, güey. Está muy chido, güey. Como un samurai, que hago así, que lo guarda acá. Lo hizo Nin Yago Mox. Este no es como un mox, es más como un display. Pero me gusta. No se llama modular, no recuerdo. Yo quería esa peladaña. Es más como un diorama. Ese me gustaba. Es un diorama. Yo quiero la pista de esas de calle, yo quiero una de esas piezas. Pero están cargas. Bueno, valen los cintos pesos. Es uno de los murciélagos de Shintaro, de la temporada 13. Ahí ponemos una imagen acá, aquí hay editor, ponemos una imagen. El murciélago no se ve mal, no se ve mal. Y me gustó como usan los ojos, que no son piezas de ojos, sino que simulan. Pues es para más ver con una minifigura, pero tampoco es tan exagerado. Mira, este... Este es como lo que Legacy debió haber hecho al principio. Es como, no es tan grande como el original, pero tiene detalles suficientes para hacerlo ver bien. Se supone que esta es una estatua de Zayn. La estatua me gusta mucho. Y como usa la estatua... Pero en la parte de acá, en la parte de acá del tapabocas, está como, no sé. Algo que no me convence, algo que no me convence. Creo que no le debió de poner el tapabocas. No solamente mi potas. Sí, sí, sí. Pero fuera de esto, se ve bien. Así le puso la basecita negra y todo, como si fuera un set para coleccionistas. Sí, como los de Marvel acá, con una imagen editor de los de Carnage y eso. De las cabezas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. También es lo que se le, ¿no? ¿Qué hijo? ¿El de Gato? Yo diría que el del Mek ganó. Lantar de Zayn. Entonces ya decidimos que el ganador va a ser... Pongan una canción así de emoción porque ganó. ¡Pum! ¡Ganó! ¡Ninja Builder! ¡Ganó Ninja Builder! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Apro de Kevin! ¡Está bien, Fernix! ¡Aplausos! ¡Vamos! Vamos a poner Anxaparadise. Ahorita el editor lo va a poner.